Vamos a cantarlo juntos Venga a tu reino Sí, manda tu fuego Aviva tu fuego En este lugar Nuestra tu gloria Te cantan con amor Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey Jesús, Jesús, te cantan con amor El Rey, Señor, te cantan con amor Yo les liberaré pues soy su Dios Aleluya 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 Aleluya, Rey Aleluya Por siempre Perdonados No hay más condenación Jesucristo Tú Nos diste salvación Perdonados En todo mal Justificados Nos diste de tu paz Perdonados No hay más condenación Jesucristo Tú me Restaúrame, Señor Con tu poder Purifícame 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 Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Su nombre es Cristo Cristo de ayer Te alabaremos Porque era la victoria Porque en ti está mi fuerza En ti está mi fuerza Cristo mi refugio Poderoso 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 Cristo mi refugio Poderoso Tú estás conmigo Ya te diré Con tu espíritu Avívame Con tu poder Avívame, 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 con tu Espíritu Avívame, avívame, con tu poder La canción de mi alma es tu Señor Háblanos, oh Señor Que tus palabras nos quemen Que tus palabras nos quemen Con el fuego santo de tu hablar Señor Para que tu voluntad sea hecha Y tus caminos sean obedecidos Oh Señor, háblame, que yo quiero obedecerte Quiero más Monte de pie y levanta tus manos y díselo Quiero más Si yo no quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más De ti Quiero más Quiero más De tu presencia Quiero más 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada No los podrán separar Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada No los podrán separar de tu intenso amor Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, que la tierra es su gloria Tu gloria, Dios eterno brilla Más que el sol, tu gloria Alumbra mi ciudad Tu gloria, Dios eterno brilla Más que el sol, tu gloria Alumbra mi ciudad Tu gloria, Dios eterno brilla Más que el sol, tu gloria Alumbra mi ciudad Tu gloria, Dios eterno brilla Más que el sol, tu gloria Tu gloria, Dios eterno brilla Más que el sol, tu gloria Más que el sol, tu gloria Alumbra mi ciudad Más que el sol, tu gloria Más que el sol, tu gloria Más que el sol, tu gloria